Chicos, regresamos con el bebé más locochón de todo el mundo. Vean nada más su carita, está hermoso. Somos un bebé y vamos a tratar de escapar de nuestro padre, chicos. Acabo de escuchar una puerta. Porque la verdad es que no sé... A ver, a ver. Mi papá quiere hacerme estar sano. Pero yo la verdad es que no quiero estar sano. A ver, cámara. Siguiente cámara. No puedo ver a mi papá. Creo que puedo ver a mi papá por ahí. ¡Mira, ahí estoy yo! A ver. Como que no encuentro a mi papá, ¿eh? A ver, a ver. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Ahí está. A ver. ¿Cómo lo tiro? ¡Fuchi! ¿Cómo puedo abrir la puerta? ¿Abro la puerta? ¿Hello? Ya, 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 ya. Suelta, 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 suelta. Oigan, como que no escucho a mi padre, ¿eh? ¿De seguro? Estoy sola aquí. Oigan, ¿la ves pasada? Creo que no había esto en mi casa. Ah, no, sí, sí había. Sí estaba en mi casa. Nada más que no lo... No la recuerdo. Oigan, esto no se tiene que hacer, la verdad, ¿eh? Pero, pero, pero... No, 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 ábrelo. Abre, abre. Gracias. No se tiene que hacer, pero este... ¡Ah! ¡Me acabo de comer un cre... No, eso, chicos. Este bebé está loco, ¿eh? A ver, esto es este... Esto es jarabe prohibido. Así que vamos a tomarlo. Nadie me puede detener. Oh, Dios mío. Creo que estamos vomitando, chicos. Creo que estamos vomitando. No, chicos, nos hizo mal el jarabe. El jarabe prohibido nos hizo mal y estamos vomitando. Pero, ¿cómo te cabe tanto? A ver, y me acabo de... Comí la botella, chicos. A ver, vamos a abrir la puerta. ¿Puedo abrir la puerta? Con permiso, con permiso. Hola, papi. 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 ¿Estás aquí? No está aquí mi papi. Pero, ¿dónde está mi papi, chicos? No encuentro a mi papi. A ver, ¿cómo puedo correr? ¿Puedo correr para empezar? ¡Ajá, mira! Sí puedo correr. Ah, parece que me canso, ¿eh? Viene mi cara. Viene mi cara. Estoy cansada. Vámonos. Uh, ¿puedo meter las manos ahí? No puedo. No, 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 no. A ver, me queda un minuto, chicos. Me queda nada más un minuto. Y lo que tenemos que hacer... Oh, me acabo de resbalar en mi vómito. Lo que tenemos que hacer es quedarnos tiesos. Así que, a ver. Vamos a comernos esto que no se debe de comer. Vamos a comernos esto que no se debe, en verdad, chicos. A ver. Dangerous subject. Ah, necesitamos un objeto para meterlo ahí. En verdad, todo lo que estoy haciendo aquí no se tiene que hacer, así que no lo hagan. Por favor, no lo hagan. A ver, a ver. ¿Pero cómo salto? ¿Pero cómo salto? Yo quiero agarrar esto. ¿Y qué hago? A mí me puedo electrocutar. Ah, a ver. No me... No me... No pasa absolutamente nada, ¿eh? No me digan que voy a perder. No me digan que voy a perder. Chicos, voy a perder. A ver. A ver, a ver. Vamos a agarrar el fuego. ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? No. No. Perdí, chicos, porque no hicimos dormir al bebé. Chicos, en este video regresamos con el bebé más travieso del mundo. Y miren, no somos ningún... No somos cualquier bebé. Tenemos la forma de mi padre. Somos igualitos que mi padre, chicos. Y miren, les voy a decir algo. Todo lo que yo haga en este video no se tiene que hacer. Es peligroso. Vamos a estar haciendo puras cosas peligrosas. Así que esto no lo tenemos que hacer en la vida real, chicos. Para nada lo tenemos que hacer en la vida real. ¿Cómo puedo sacar esto? Yo quiero quitar esto de aquí. Entonces, no tenemos que hacer... ¡Ese es mi padre! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no, no! ¡Ese es mi padre! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 Ok, chicos. Ok, a ver. Vamos a agarrar esto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ok, chicos. Tenemos que lograr que nosotros vayamos... ...vamos al hospital. Casi, casi, ¿ok? Y lo que mi padre quiere es hacernos... ...este... ...muy saludables. Pero nosotros... ¡No! ¡No tenemos que dejarlo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aléjate, por favor! ¡No quiero, padre! A ver, vamos, vamos. ¡No! ¡Me canso muy rápido! A ver, quiero esa cosa. ¿Puedo darle toques a mi padre con eso? Ya se fue a la habitación. A ver, vamos, chicos. Vamos. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Pero apúrate. Apúrate. Una, dosis. ¡Ah! Ahí está. ¡No! ¡No, Fuchi! ¡Oh! ¡Lo acabo de electrocutar! ¡Fuchi! No, ¿me lo acabo de quitar? ¡Oye! ¡Oye! No seas grosero. Toma. 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 ¡Vámonos! 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 Ok. Ok. Necesito agarrar otra cosa. No, ya me quitó. ¿Me puedo...? No. A ver. ¡Tómala! A ver. Vamos a tocar. ¡Ah! ¡Me está electrocutando! ¡Oye! ¡Oye! ¿Me alejas? Por favor. A ver. ¿Y cómo me paro? No, no la quiero agarrar. Quiero... Toma. 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 Fuchi. Fuchi. Fuchi, por favor. Fuchi. Quiero incendiar la casa. ¿Puedo incendiar la casa? Estaría genial que pudiera incendiar la casa, la verdad, ¿eh? A ver. Con permiso. ¡Me estoy quemando! ¡Sí, miren! ¡Me puse roja! Chicos, creo que... ¡No! 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 Dame. ¿Qué acaba de pasar? ¿Se comió el? Fuchi. Déjame. Estás medio raro, la verdad, ¿eh? Estás medio raro. Medio, medio raro. ¡Ya sé! ¡Ya sé qué voy a hacer! Vamos a nadar sin saber nadar. Eso es súper peligroso. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No! Pero es que ¿cómo me puede...? Déjame en paz. Fuchi. Vámonos. ¡Vámonos! Abajo del agua. Ok. ¡Uh! ¡Estamos nadando! ¡Estamos nadando! Estamos nadando, chicos. Me estoy poniendo morada. Me estoy poniendo morada, chicos, porque en verdad no sé nadar. Y como les dije, estamos haciendo cosas peligrosas. Y ahí está. Acabamos de ganar la primera ronda. Y vean, estoy... Estoy purple. En esta siguiente ronda, la verdad, no sé qué somos, chicos. No sé si somos como una papa o qué. Un rábano. No, no. Un rábano, no. No sé. Somos como una plantita. Pero, a ver. Tenemos que escapar de aquí porque... Este... Pues porque, a ver. No, no, no. No tengo que comerme una manzana porque la manzana es muy... Muy, muy saludable. Y ya saben que aquí estamos haciendo cosas no saludables. A ver. Creo que acabo de ver a mi padre ahí. ¿Puedo comer? O me acabo de comer un pañal sucio. Me acabo de comer un pañal sucio. Tal vez mi papá no sabe que estoy aquí, ¿eh? Ok, ok. ¿Eso que veo a la pantalla es popó? ¿Será que es popó? Yo no... Yo no quiero que sea popó. Ahí está mi papá. No puede ser. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Aléjate. Aléjate. Es una calavera. Déjame en paz. 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 Fiu. Fiu. Ok, chicos. Creo que mi papá es una calaverita. Tenemos que salir corriendo. A ver. Vámonos. Vámonos. Pero corre, por favor. Pero corre, por favor. No quiere correr. A ver, a ver. Que todavía no viene mi padre. Vamos a... Vamos a meternos a la lavadora. Algo perfectísimo, ¿verdad? Meternos a la lavadora. ¿Y qué hago con esto? No, no quiero aventarla. Ah, ya la aventé. Ok, no importa, no importa, no importa. Vamos a entrar por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, ok. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a meternos por aquí. Cuidado. Cuidado, chicos. Cuidado. ¿Pero cómo? ¿Y ahora cómo me salgo? ¿Y ahora cómo me salgo? Ahí está. Ahí está. Vámonos. Vámonos, chicos. Toma. Toma. ¿Qué es esto? Un poder. Un poder súper genial. Uy, chicos. Creo que acabo de ganar. Chicos, es momento de estar con la familia. Ay, creo que tengo hermanitos aquí. Miren, este es mi hermanito. Hola, hermanito. Hola, hermanito. Y tenemos que escapar del amor de nuestros padres. Y ahorita ya somos el bebé normal. Vean ese bebecito tan bonito. Y tenemos un sombrerito de charro. O, no sé. Un sombrerito mexicano, creo yo. Y, eh, eh. ¿Puedo tocar la batería? A ver. ¿Me lo puedo comer? Ay, acabo de comer un bloque. Me vas a tocar la batería. Purum, 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 purum. ¡Estamos tocando la batería! Ok, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. A ver. Yo quiero comer algo que no debo de comer. ¿Pero cómo me paso para el otro lado? No puedo pasarme para el otro lado. A ver. ¿Por aquí? ¡No! ¡Fuera! 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 Vamos a patearlo. ¡Uh! ¿Y ese? ¿Por qué mi papá tiene pañal? Chicos, ¿por qué mi papá tiene pañal? Ah. No lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. ¡Ay! ¿Qué es esto? A ver. Uh, gracias por darme una... Una vela. Una vela, eh. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Miren. No sé qué mi papá anda haciendo. Se está poniendo verde, chicos. Se está poniendo verde, la verdad, eh. No sé qué está haciendo. ¿Qué es eso? Uh, a ver. Eh, eh. A ver. Uh, no sé qué tengo aquí. ¿Qué es esto? Uh, a ver. No sé qué acabamos de comer que me hizo ponerme rojo. Uh, ok. Vamos a comer esto. Que no se tiene que comer. Vamos a entrar por aquí. Con permiso, este, papis. No, no me vengan a buscar, por favor. ¡Ah! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Miu! ¡Miu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No veo para los dos lados. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Niu! ¡Niu! ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Cómo me ha hecho de reversa? ¡Niu! Chicos, creo que ya me atoré. Ya me atoré aquí. ¡Chicos, chicos! No puedo creerlo. Me atropellaron. Me atropellaron. Me atropellaron. Me atropellaron. ¿Y estoy dormido? Chicos, chicos, chicos. No puede ser. Creo que, creo que tomé, creo que hice lo que teníamos que hacer, chicos. A ver, a ver. Estamos viendo a nuestro querido amigo. Miren. Vean el bebé como nada más está en la sillita. No puede ser. No puede ser que nada más está en la sillita el bebé y no lo puede atrapar. Quiere salir por el hoyito el bebé y nomás no puede. Miren. Está atorado en la silla y no puede moverse. No puedo creerlo, chicos. Chicos, en esta partida nos toca ser el padre por primera vez en la vida. A ver, vamos a buscar a mi hijo. Que no lo veo. Vamos a buscar a mi hijo y vamos a darle mucho amor. Porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Vamos a entrar a ver si de casualidad no ha salido. Bebé. Hijo mío. Hijo mío. Venga, pero si no veo a mi hijo. Ah, ya lo vi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a darle cariñito. Ah, cariñito. Y vean qué feliz está. Vean qué feliz está por darle cariñito. ¿Saben qué? Le voy a dar de comer. Ah, me acaba. Me acaba de patear. A ver, chamaco. Tú no me pateas a mí, ¿eh? Tú no me pateas a mí. A ver, vamos a darle de comer una manzana. Digo, un plátano. Come. Come el plátano. Come el plátano. Come el plátano. Come el plátano. A ver, ven para acá. Que vengas para acá. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Come. Que comas, dije. Eso. Come el plátano. Que tienes que estar bien fuertote. A ver, vamos a darle una naranja ahora. Ey. No te vayas a la calle. ¿Qué haces? Come. Ahora vamos a agarrarlo y vamos a llevarlo adentro de la casa. Porque no puede ser que el niño esté afuera. ¡Ah! Ya me pateó otra vez el chamaco este. Oye. Oye. Ven para acá. Ven para acá. Ven. Vamos a darte otra vez. Abrazo. Ahora. ¿Qué te he de comer? ¿Qué te estoy...? ¿Te estoy pegando con una piedra? ¿Por qué? Pero yo no quiero esto. ¿Puedo comer la piedra yo? A ver. Am, nam, 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 nam. Me acabo de comer una piedra, chicos. ¡Ah! Me está pegando con un bat. ¿Ah, sí? ¿Me estás pegando con un bat? Ah, pues toma. No. No. Me estoy reviviendo porque me pegó, ¿eh? Me dio el bebé. Toma. Ya, 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 ya. Perdón, ¿eh? Discúlpame. La voy a poner aquí. Por si acaso. Por si la necesito. A ver. Ah, ¿puedo tomarla? ¿Puedo tocar la trompeta? Pi, 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 pi. Ok. A ver. ¿Qué más? ¿Ya se me fue otra vez el chamaco? ¿Ya se me fue otra vez el chamaco? ¿A dónde se me fue el chamaco? Chicos, ya no encuentro a mi hijo, ¿eh? Ya no sé para dónde se me fue el, eh, mi niño. Hijo mío. Y todo por andar tocando la trompeta. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está el niño? A ver, voy a agarrar una botellita de agua para darle de tomar agua cuando lo encuentre. ¿Eh? ¿Hello? Ah, soy yo. Con razón dije. Qué guapo. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entendí qué es lo que pasó ahí. A ver. Vamos a buscar a mi hijo por acá. Por el jardín. Chicos, no veo a mi hijo. Ah, ¿puedo? ¿Es en serio que acabo de comer, Chris? No se puede comer esto. Ok, a ver. Vamos a... A podar el césped. El pasto. Vamos a podar el pasto. Miren. Soy un buen padre. Podando el pasto. El pasto. El pasto. Pero necesito encontrar a mi hijo porque sigo sin saber dónde está este niño. ¿Habrá salido? Oye. Hijo mío. Chicos, no sé dónde... No sé qué le pasó. No sé qué se hizo. A ver. ¿Puedo subirme aquí? Ah. Vámonos. Vamos a dar un paseo por mi jardín, chicos. De reversa. De reversa. Vámonos de reversa. Vámonos. Ok, ya. Ya. Mucho, mucho... Mucho paseo. Tengo que encontrar a mi hijo. Ya no me queda tiempo. No lo voy a poder encontrar. ¿Qué le voy a decir a su madre? Esta vez no se va a escapar de mí el chamaco, ¿eh? Aquí estás. Hijo. Hijo, por favor. Hijo, por favor. Le estoy pegando. ¿Qué le estoy haciendo? No, no, no. No quiero eso. Quiero abrazarlo. ¡Eh! El chamaco volador. El niño volador. Salió volando, chicos. Salió volando mi hijo, ¿eh? A ver. ¡Ah! Ya me caí. Hijo mío. Ven para acá. No, 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 no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te vayas. No te vayas. Tú no puedes irte. Tú no puedes irte. Ven. Cálmate. Cálmate. Eso... Eso no se hace. Eso no se hace. Yo nada más lo voy a seguir. Ven, 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 hijo mío. Ven. Vámonos. Ven, hijo mío. Vámonos. Te voy a... ¡Ah! Ya me pateó. Ya me pateó. A ver. Espérate. 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 Vamos a darle de comer. Un plátano. Una manzana esta vez. Una manzana esta vez. Eh. Pero párate. ¿Por qué estás agachado? No sé por qué estoy... Ven para acá que te estás quemando, niño. Ven para acá. Ven para acá. No, 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 no. Ven para acá. Come la manzana. Ven. Ven. Que vengas. Dije. Que vengas. Dije. Oigan, este niño está medio... Medio... Medio de lulu, eh. Medio... Medio loco. Y ya se metió. Que vengas. Come la manzana. Chicos, no puedo quitarlo de ahí. Es muy necio. Ven. Es muy necio. Que vengas. No. ¿Perdí? Se me fue el niño otra vez. A ver, chicos. Ahora sí me toca hacer el bebecito. Y tenemos que ir corriendo. ¿Por qué? Porque mi papá no nos tiene que agarrar. A ver. Por ahí debe de venir. Tenemos que evadir el amor de nuestro padre, eh. Ya saben. Ya saben. A ver. Vamos a crear nuestro ritual de siempre. Agarrando el jarabe prohibido. A ver, a ver. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Y empezamos. A vomitar. Ok. 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 What? What? Ok. Vamos a tirarlo. Ya no, no te quiero. Gracias. Ya no te quiero. Uh. A ver. Estamos comiendo. Cris. No. Eso no se vale. Eso no se vale, la verdad. A ver, con permiso. Nunca había entrado aquí. ¿Qué es aquí? ¿Tenemos un perro? Papá, ¿por qué no me dijiste que teníamos un perro? Ah, papi. Hola, perrito. Whiskey, 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 whiskey. Ándele, papá. Ándele. Vámonos. Vámonos, papá. Miren. No que no. Vámonos, chicos. Vámonos. Aquí es mi perrito. El mejor compañero de la vida. Vámonos con mi perrito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es mi nuevo medio de transporte. Ahora. Ah. Ah. No. 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 Sin querer. No me di cuenta. A ver, a ver, perrito. A ti no te pasó nada porque tú eres inmune. Ya, ya voy, ya voy. No puedo creerlo. A ver, esta es mi segunda oportunidad para poder. A ver. A ver, a ver, a ver. Permiso. Voy a llevar al perrito con mi papi. Porque yo sé que mi perrito quiere mucho a mi papi. Y entonces vamos a ir a agarrar el perrito rapidín. Acabo de escuchar un ruido. No sé qué es lo que está haciendo mi padre. Vamos. Vámonos, Firulais. Vámonos. A ver. Ahí está mi papá. En el, en el, eh, abajo. Creo que ahí viene. Oh, no. Ahí viene, chicos. Ahí viene. Vámonos. Vámonos, Firulais. Vámonos. 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 Que no te vea. 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 Vámonos. Ahí viene, chicos. Chicos, ahí viene. No quiero, no quiero, no quiero que me atrape. Fuchi, Fuchi. Vámonos. ¿Me va a alcanzar abajo? No quiero que me alcance. A ver. Vámonos a meter aquí. Vámonos a meter aquí. Que la verdad, este. Que la verdad quiero. Me gusta esto. Estos juegos de trampolín y así, eh. Oh. Hola. Hola, papá. Ay, ya me vio. Corre, corre. No me atrapas. No me atrapas. Ahí viene. No me atrapas. Pues, ¿sabes qué? El perrito no se cansa, eh. Así que puedo seguir corriendo y corriendo. Ok, creo que mi papá ya no. Ya no me vio. A ver. ¿Puedo podar yo el pasto? A ver, perrito. Ahí quédate. Firulais. Por favor, ve a hacer pipí. Vámonos. Vámonos. Papá, agradece que te estoy ayudando, eh. Agradece que te estoy ayudando. ¿Cómo muevo esto? Ya me atoré. Ya me atoré. No me puedo ir hacia allá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez. A ver. Con permiso. Con permiso. Con permiso. No me puedo mover. En verdad, es lo único que puedo hacer. Firulais. Cuidado, eh. Cuidado. Te va a atrapar la máquina. A ver. Vámonos, Firulais. Vámonos. Vámonos adentro de la casa. Vámonos adentro de la casa para ver qué está haciendo mi querido papi. Hola, papi. ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué me hiciste? ¡Lájate de mí! ¡No! ¡Toma! 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 Vámonos. Vámonos, chicos. Vámonos, chicos. Vámonos, chicos. Ah, sí. Mira, mira. Si te acercas a mí. Te doy, eh. Te doy con el bate. Si te acercas a mí, te doy con el bate. ¿Estás mirando a Firulais? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Si yo era la que te iba a dar con el bate. No puede ser, chicos. No, no, no. Ahora sí hay que correr de mi padre, eh. Ahora sí. Toma que no. Que no quiero de tu amor ahorita. Ay, voy bien lento, chicos. No puedo creerlo que voy extremadamente lento. Vámonos, vámonos. A ver, ¿puedo tocar? Uh, cristal. Vamos a comer todo lo que podamos. Déjame, déjame. Déjame, déjame, por favor. Déjame, déjame. No quiero que me estés cuidando. Firulais, vete a tu casa. Digo, perdón, a tu cuarto. No tienes que ver a mi padre hecho... Parece espagueti. Parece espagueti mi padre. Ni siquiera puedo correr. No, 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 no. No, no, no. Ni siquiera puedo correr, chicos. ¿Eso es una rata? ¿Puedo comerme esa rata? A ver. No, no. Toma, toma, toma. Tengo una rata en la mano. ¿La puedo comer? No puede ser. A ver. No, pobrecita rata. Eso no se lo merecía, ¿eh? La verdad, no se lo merecía la ratita. No se lo merecía. A ver, a ver. No, vamos a perder. No quiero perder. Vamos a arreglar el coche ahora. A ver, a ver, a ver. Cuidado, ¿eh? Vamos a agarrar esto Vamos a llenarlo ¡Uy! ¡No! Ahora sí se está quemando Ahora sí se está quemando todo A ver, a ver Vamos a ver si podemos llegar a la casa ¡Y quememos la casa, chicos! ¡Quemamos la casa, chicos! A ver, a ver, a ver ¡Con permiso! ¡Con permiso! Aquí vengo Déjame pasar, por favor Dejadme pasar A ver, vamos, chicos Vamos, chicos No puedo correr En verdad, no puedo ¡Ganamos! Mi padre, no nos puedo cuidar Y chicos, nos vemos hasta la próxima ¡Chao, chao!